No, más bien a cualquier hora es bueno, ¿verdad? Espiritualidad en el sexo. Vanessa Aguilera, es viernes. ¿Cómo estás, Vanessa? En este espacio de Más Allá del Placer de todos los viernes, está Vanessa Aguilera para platicarnos el día de hoy de espiritualidad en el sexo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Uno pensaría que tiene que ver una cosa con la otra? De hecho, lo tenemos en la cabeza como absolutamente separado, ¿no? Sí, desvinculado. Jamás pensamos en espiritualidad cuando pensamos en sexo. Y esto es precisamente por esta educación, este tema cultural que traemos, en donde el sexo se ha ido al otro lado, se ha satanizado, ¿no? Y entonces, pues ni por acá nos pasa que a través de la sexualidad es como podemos tener un contacto espiritual mucho más profundo. Y eso es algo increíble porque así es como se manejaba la sexualidad en tiempos ancestrales. Estamos hablando hace más de 5 mil años y la verdad es que estamos ahorita como haciendo este intento de regresar a espiritualizar la sexualidad. ¿Ok? ¿Y cómo es esto? Este, en esta educación que hemos recibido, en donde, pues nos enseñan que el sexo es puramente corporal, físico. Y sobre todo genitalizado, ¿no? O sea, se vive la sexualidad con un triangulito de este tamaño en nuestro cuerpo. Sí. Y eso es lo más alejado a la realidad que podemos vivir, en realidad. Entonces, cuando... Perdón, Vanessa, pero es que además muchas personas tienen la idea que espiritualidad es lo mismo que religiosidad. Entonces, habría que separar muy bien que no tiene que ver ninguna religión con espiritualidad. Exactamente. No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de este contacto directo que podemos tener nosotros como seres humanos con la fuente, con el universo, con la energía, con Dios, como tú le quieras llamar. Y es por eso que no estamos hablando de ninguna religión. ¿Ok? No es un dogma, sino es algo que vivimos nosotros todos los días, estemos conscientes de ello o no, porque la realidad es que siempre estamos conectados con esta energía mayor. Claro. Ahora, a través de la sexualidad es como podemos hacer este contacto mucho más directo, mucho más profundo y además empoderarnos a través de esta energía espiritual. Entonces, creo que se ha tratado en Occidente a la sexualidad de una manera súper, súper limitada. Entonces, cuando nosotros podemos conectar nuestro cuerpo con nuestras emociones, con nuestra energía y con nuestra espiritualidad. La verdad es que vivimos la sexualidad de una manera muchísimo más completa, muchísimo más allegada a lo que es en realidad. ¿Ok? Ahora, Vane, perdón, ahorita de lo que estás mencionando, pues también por eso es lo importante de saber con quién estás involucrándote sexualmente hablando, porque de esa manera, pues estás fluyendo no nada más físicamente, no nada más genitalmente, como lo mencionas, sino también existe esa energía y ese vínculo espiritual entre ambas personas. No vas a estar metiéndote con cualquiera porque estarías también involucrando la espiritualidad del otro que no sabes ni quién fue. Y ese es uno de los mayores problemas. En realidad, como se ha tomado tan a la ligera el tema de la sexualidad, es curioso porque se va o para un lado o para el otro. Entonces, o es totalmente satanizado o es algo, ¿cómo se llama? Como muy permisivo, muy libre. Sí, exactamente, como muy libertino en realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser conscientes precisamente de esta parte que comentas, de toda la energía que estamos compartiendo con la pareja sexual. Y esto es muchísimo. O sea, con cada persona que compartimos sexualmente, nos estamos quedando un pedacito, no solamente de su energía, sino de su energía y de la energía de todas las personas con la que ha estado esta persona. ¡Guau! Entonces, llega un momento en que sí ya tenemos un cóctel energético terrible que es muy difícil de sostener, ¿ok? Y eso es algo bien importante. Cuando tenemos nuestra energía cargada de energías externas que no son parte natural de nuestra energía. Que ni siquiera conoces, ¿sabes? Que ni siquiera conoces. Se empieza a poner la corporalidad y la vida cotidiana súper pesada. Por supuesto. Entonces, si te estás sintiendo como disperso, como muy pesado, como muy denso en tu energía, que tu humor no está de lo mejor, probablemente traigas un cóctel energético cargando terrible. Y hay maneras de limpiar esa energía, ¿ok? Pero ahorita lo que me encantaría platicar es cómo vamos a espiritualizar el sexo, ¿ok? Sí, porque se oye muy bien y se oye bonito, pero a ver, ahora dime cómo. No, y además no lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, para empezar, lo que mueve la energía es la intención. Entonces, si nosotros empezamos con la intención de estar 100% conectados en nuestros cinco sentidos, y yo le pondría un sexto sentido que es esta parte intuitiva, esta parte energética, a la hora de tener sexo, si lo vivimos con todo lo que somos, con nuestros cinco sentidos y con este sexto sentido también, entonces vamos a vivirlo de una manera muchísimo más completa, muchísimo más consciente, sobre todo, y eso es bien importante. Entonces, ese es el primer paso, tener la intención de estar en lo que estás, como decíamos, no estar haciendo la lista del súper, no estar repasando los pendientes que tenemos para el día siguiente y demás. Entonces, una vez que logramos esto, podemos hacer varios ejercicios que nos van a ayudar a atraer nuestra atención a la energía sexual y también cómo estar elevando esta energía. Ahora, uno de estos ejercicios es un ejercicio que es como muy conocido, que incluso los ginecólogos nos recomiendan, que se llaman Kegels, ¿ok? ¿Qué es esto? Vas a hacer una contracción anal vaginal y vas a soltar, vas a contraer y vas a soltar. Este ejercicio puede parecer muy sencillo, pero marca absolutamente la diferencia en cómo somos conscientes de nuestra energía sexual. Además de que físicamente ayuda muchísimo a tonificar todo el piso pélvico, a tonificar los músculos vaginales. Entonces, ojo, los hombres también tienen que hacer Kegels. Es bien importante que los hombres practiquen el... Contraer y soltar. Contraer el lano y soltar y hacerlo como un ejercicio diario. Yo diría por lo menos 100 Kegels al día, si eres hombre y si eres mujer, igualito, ¿ok? Y esto te va a ayudar como hombre a tener más control sobre el impulso eyaculatorio y como mujer precisamente a tonificar todo el piso pélvico y esto va a ayudar muchísimo también a ser más conscientes de nuestra energía sexual. Ahora, si lo queremos llevar un pasito más adelante, vamos a hacer Kegels, pero vamos a hacer también una visualización al mismo tiempo que estamos haciendo este ejercicio, en donde vamos a visualizar una perlita de luz que nace en el perineo. ¿Tenemos claro dónde está el perineo? Entre la vagina y el lano. Entre la vagina y el lano, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, atrás y todos los testículos. Entonces, vamos a visualizar una perlita de luz que nace en el perineo. Esta es nuestra energía sexual. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a moverla conscientemente, ¿ok? Hacerlo a propósito. Sí. Entonces, vamos a imaginar esta perlita y en el momento de hacer una respiración profunda, vamos a hacer un Kegel, vamos a hacer esta contracción. Y esa contracción va a aventar a la perlita del perineo, pasando por toda la columna y va a llegar hasta la coronilla, hasta la punta de la cabeza, ayudados con la respiración. Ahorita lo vamos a hacer. Y después vamos a soltar la respiración y la perlita va a caer y se va a posicionar nuevamente en el perineo. Entonces, vamos a hacerlo así. Con contracción, hasta que suba la perlita a la punta de la cabeza y luego soltamos. Y entonces, respiramos con contracción. Y soltamos. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto nos va a ayudar a mover conscientemente nuestra energía sexual y traerla hasta la coronilla, hasta la punta de la cabeza, que es precisamente donde está esta conexión directa hacia el mundo espiritual. Entonces, cuando estamos moviendo nuestra energía sexual de esta manera, podemos llegar, incluso después de practicar mucho este ejercicio, cuando estamos en el acto sexual, un segundito antes del orgasmo podemos elevar la energía y en el momento que llega el orgasmo la energía sexual está aquí. Y ¿sabes lo que va a suceder? Vamos a tener un orgasmo en absolutamente todo el cuerpo, no solamente en la zona genital. Y esto es una de las grandes maravillas, porque cuando logramos experimentar esto, estamos absolutamente conectados con la fuente. Abrimos nuestro corazón. Claro. Nos da muchísima seguridad nosotros mismos. Es una belleza. Entonces, yo los invito a que practiquen este ejercicio, que hagan mucho este ejercicio de estar moviendo la perlita de luz, estar circulando durante el día, muchísimas veces, la energía sexual. Y esto nos va a traer muchísimos beneficios, no solamente en nuestra sexualidad, sino en nuestra vida, en nuestro humor, en cómo se ve nuestra piel, en cómo se ve nuestro pelo, cómo nos sentimos. Lo proyectas a final del día. Lo proyectas, absolutamente. Y poderlo trabajar en pareja, me imagino, también debe ser delicioso. El poder hablarlo, platicarlo, compartirlo y realizar estas actividades en conjunto. Es totalmente mágico. Definitivamente, yo diría, si tienes una pareja, enséñale a hacer esto, háganlo juntos y de verdad es hablar el mismo idioma. Claro. Y es llevar la experiencia sexual a un nivel totalmente diferente, mucho más elevado, mucho más consciente y sobre todo con mucho más sustancia. Y esto nos va a traer grandes beneficios en la vida. Sí, su pareja le dice, qué perlita ni qué nada, o sea, estás como loca, por lo menos que lo haga ella o que lo haga él, porque no siempre se logran poner de acuerdo. Ya cuando vea lo radiante que está usted, señora, usted, señor, entonces va a decir, bueno, a ver, ¿qué quedamos? ¿Dónde estaba la perlita? ¿Dónde está la perlita? ¿Dónde está la perlita? Y también, este, bueno, pues dejar también súper claro que esto es, es un, es un proceso, no va a suceder de la noche a la mañana, hay que trabajarlo, es como ir al gimnasio. Claro. ¿Ok? No vas a llegar al gimnasio el primer día y vas a cargar 100 kilos de pesas. No hay manera, tienes que empezar con unas mancuernillas de, de 2 kilos y después le vas subiendo y, y vas a ir notando como tus músculos. Sí, se van por tanto. Se van comunicando, sí. ¿Cierto? Bueno, pues aquí es igual. No esperemos que porque hoy hice 100 quejales, mañana ya la experiencia sexual va a ser absolutamente distinta. No, esto es, es un proceso que hay que ser súper pacientes, hay que ser súper constantes, pero si te das la oportunidad de hacer estos ejercicios y de, y de concientizarte de tu energía sexual, créeme lo que vas a tener grandes, grandes beneficios y, y pues lo vas a disfrutar enormemente. Y además como te estás preparando para algo que, que bueno, todos tenemos una, una vida sexual, algunos más intensa, otros menos, pero te vas preparando de, de buen modo, de, de, como que ahí vienes, estoy entrenada, como los deportistas que tú mencionabas y luego dices, bueno, vamos a hacer una caminata, vamos a subir a la peña de Bernal. Ok, yo ya me entrené para tener esta condición física para poder subir a la peña, entonces yo ya me entrené para tener la condición física y espiritual para poder tener una relación sexual plena con mi pareja. Entonces, es un entrenamiento para lo cual nadie nos había enseñado nada porque, bueno, pues muchas llegamos a la primera relación sexual sin saber mayor cosa de este tema. Sí, ninguna información. Ninguna información, exactamente, que yo creo que ahorita ya no, ¿no? Cada vez menos. Ay, dice Vanessa que sí. Ojalá, 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 ojalá así sucediera. La mala realidad es que seguimos en pañales, muchas familias siguen educando a sus hijos de la misma manera que se educaron hace 50 años. Sí, qué horror. Este, la realidad es que eso es en donde tenemos que empezar a hacer este cambio, que es, es súper necesario. Por supuesto. Entonces, entre más información tengamos, más poder vamos a tener. Pero información de la buena, porque también ahorita está súper complicado que se meten a internet los chavos, empiezan a querer conocer, informarse y decir, ya, domino el tema sexual o el tema que ustedes quieran. Bueno, ahorita estamos hablando de sexualidad y, 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 y se encuentran con cada cosa que realmente hasta susto da, ¿no? El decir, pues no te estás informando, al contrario, te estás desinformando. Y, y, y sí, yo creo que entre más comunicación abierta haya entre las familias, entre le quitemos el, el tabú a este tema y podamos los papás platicar con los hijos de la edad que sea. O sea, no hay que esperar a que sean adolescentes y que, y que ya tengan un. Que esa, claro, esa es otra cuestión que he escuchado a papás de decir, no les, no les hables de sexo a los niños porque entonces van a empezar a utilizar la sexual. No, no, espérame. No es así. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Están bien informados y entonces saben cuándo y en qué momento y con qué persona pueden tener una relación sexual. Vanessa, ¿en dónde te encontramos? Mi teléfono para hacer, para hacer una cita es 442-88-110. Estoy en Facebook como Vanessa Aguilera y en Instagram como Vane Aguilera B. Vane Aguilera B. Muy bien. Gracias, querida Vanessa Aguilera. Hasta la próxima y nosotros vamos a una pausa, ¿te parece?